Sabri, Fede, ¿cómo les va? Gran abrazo para ustedes. Aquí estamos con Augusto Batalla, el arquero de River y también de la Selección Sub-20, actual campeón del Sudamericano, quien gentilmente nos atiende. Bueno, Augusto, gracias por tu tiempo. Y preguntarte las sensaciones de ser campeón sudamericano después de tantos años. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, nada, una satisfacción enorme porque sabíamos que iba a ser muy difícil, pero por suerte lo pudimos lograr. ¿Es importante también para vos la manera en que ganaron el campeonato? Sí, sí, es importante porque logramos obtener algo que hace 12 años que no se venía logrando. Y aparte se logró con un grupo de personas que venía remando hace mucho, que venía sumando de a poquito y nos costó muchísimo. Recién mencionabas el grupo, Humbertito estuvo a cargo de esto. Y también con muchos de ustedes que vienen también del Sub-17, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso mismo es un proceso largo de casi cuatro años, cinco, que se venía trabajando y por suerte lo pudimos concretar de esta manera. Obviamente falta el Mundial y ojalá logremos lo mismo. Esto demuestra un poco que respetar los proyectos a largo plazo también sirven, digo, por esta situación de que se viene trabajando con jugadores que también se han sumado para acotar un poco más de tranquilidad y de talento a los que ustedes ya tenían. Sí, obviamente, obviamente. Pero creo que suma mucho desde lo grupal. Es muy importante seguir manteniendo el mismo grupo porque la convivencia no es fácil y más cuando son alrededor de 40, 50 días no es fácil. Entonces cuando vos ya tenés un compañero que lo conocés, ya sabés cómo se levanta, cuándo podés hablarle, cuándo no. Entonces eso es muy importante. ¿Qué tuvo esta selección para ser campeón? Tuvo mucho coraje, tuvo mucha valentía en momentos difíciles. Lo demostramos con Colombia, el partido se nos complicaba, apareció Lucio Campanucci y después cuando el partido se nos complicaba también en Uruguay, apenas había arrancado el partido, supimos levantarlo, supimos darlo vuelta y la verdad que esas dos cosas fueron importantes, la valentía y el coraje. También está bueno esto de que todos, más allá de los que se tuvieron que volver antes de tiempo, recién mencionabas a Campanucci y los que no ha podido estar por lesión, que se sumen a los festejos con ustedes y que apoyen también en los últimos partidos. Sí, fue muy importante. También hubo chicos que viajaron, como Barreiro, que estuvo lesionado en los ligamentos, Jauregui de gimnasia, Ferreira de Vélez no pudo viajar pero quería estar, Matías Sánchez lo mismo porque jugaba por Copa. La gente que estuvo en el proceso se sentía muy identificada y agradecerles a ellos que estuvieron con nosotros. Recién mencionabas, es importante saber cómo están, cómo se levantan, y los que están cerca de la selección y también cerca de River, sabemos que sos un hombre muy importante dentro del vestuario y también el propio técnico de la selección lo ha dicho. ¿Qué te hace ser así? Mi personalidad, mi personalidad. Mi familia me crió de una manera muy tranquila, hay que ser pensante y bueno, nada, mis compañeros a veces por la edad que tenemos no usamos mucho la cabeza cuando la tenemos que usar. Entonces por ahí ellos me dan el apoyo que yo necesito para poder ser una especie de líder dentro del grupo y me siento cómodo con eso. ¿Cuándo pasó lo que sucedió con Campanucci? ¿Puedes hablar con él antes o después del sudamericano? Sí, sí, hablé con él. Fue una equivocación de Lucio, me dijo que estaba muy arrepentido, yo mismo el día antes de que lo sancionen, me dijo que tenía miedo de que lo sancionen porque no quería, porque estaba arrepentido de eso. Pero también hay que saber que no fue algo demencial, no fue una locura, solamente fue una equivocación, porque somos jóvenes y no falta seguir aprendiendo. El hecho de haberle ganado a Brasil, ¿le da otro gusto también a este campeonato? Sí, obviamente. Hacía años que veníamos buscándolo, en el sub-15 no le pudimos ganar, en el sub-17 empatamos con dos tiros en los palos y ahora ganarle con un 2 a 0, en los últimos 5 minutos y salir campeón tiene un gusto oficial. Es importante también en esto mantener la constancia, vos recién decías en el sub-15, en el sub-17, ahora te toca también en el sub-20 y tenés un presente diferente quizás al del resto de muchos de tus compañeros. ¿Es importante mantener la constancia para tratar de llegar a grandes logros? Obviamente, es lo primordial, siempre que hablo con los chicos de infantiles que estoy muy en contacto para poder brindarles un consejo, una experiencia mía, les digo que la constancia y el sacrificio no se negocia, es lo más importante para lograr los objetivos. Estuviste en contacto visual con el sorteo del Mundial, tocó Panamá, Austria, resta saber un rival, ¿qué te parece? Sé que han tenido la posibilidad de jugar en el sub-17 con ellos. Sí, parece por los papeles un grupo medianamente accesible, pero esto es fútbol y hay que esperar a ver con qué te sorprende, en Panamá siempre tiene gente grande, el equipo de África va a ser seguramente un equipo con gente de físicos grandes, y bueno, a Austria lo conocemos, es un rival muy potente a la hora de atacar, y de hecho nosotros le ganamos 3-2 con una genialidad a Suárez que si no hubiese aparecido por ahí empatábamos el partido. ¿Te gustaría que Humbertito dirija el Mundial? No son temas que me respecten a mí, son temas que lo va a decidir AFA y nosotros no tenemos que amoldar a lo que decían. Es inevitable preguntarte por lo que se ha hablado, sobre todo en el mes de enero y antes que comience el campeonato y de tu posibilidad de ir al Real Madrid. Primero, saber tus sensaciones, y segundo, que cuentes un poco tu experiencia que has tenido en Catar con Casillas y la Escuela de Arqueros. Sí, realmente fue un poco complicado mantener la calma porque obviamente el nombre del club que me están llamando es un nombre muy grande, pero bueno, nada, me apoyé mucho en mi familia, me dieron la tranquilidad que necesitaba para poder concentrarme en lo que realmente me tenía que concentrar, que era el sudamericano. Y después lo de Casillas fue una experiencia única, que sumó mucho en mi vida, lo disfruté muchísimo, aprender de distintos chicos de otros lados y nuevos coaches, la verdad que estuvo muy lindo. Quizás para mucha gente que no está presente en el día a día, no lo conocí a gusto Batallas antes de la posibilidad del sudamericano, pero quienes estamos cerca de River sabemos que estás en el plantel de Primera División, que siempre estás con el grupo, que viajás con tus compañeros. ¿Qué significa para vos compartir el plantel con jugadores significantes como Cabenaguit, Gutiérrez? Es hermoso, es hermoso porque compartí el día a día con gente que ha jugado mundiales, con gente que logró todo en River y que lo sigue logrando, la verdad que es algo muy lindo, trato de aprender de ellos, como dije antes, soy una persona muy pensante, muy tranquila desde mi costado, trato de analizarlos y sacar lo que más pueda de ellos. Me imagino también la tranquilidad de haber vivido este último año con logro, como fue el campeonato local, el último de la Copa Sudamericana, también ayuda a mantener un grupo unido, ¿no? Sí, obviamente, obviamente, gracias a Dios, cuando me tocó subir, a mí habíamos perdido con Colón en Santa Fe, y bueno, nada, después empezó a remontar el equipo, salimos campeones, después tuvimos un año excelente con la Sudamericana, la verdad que me pone muy contento que al subir yo, nada, el equipo haya andado bien, obviamente sin jugar, pero las alegrías que compartí gracias a ellos, se las voy a agradecer por siempre. Y ya para ir terminando, te quiero preguntar qué pasa por tu cabeza y cómo tomás el futuro, con qué, si con tranquilidad, si con ansias, y qué esperás de tu experiencia en Madrid. Estoy muy tranquilo, estoy muy tranquilo, son temas que lo está manejando mi representante, no niego que la posibilidad de Madrid es una oportunidad muy linda, pero también hay que saber que en River estoy en una posición favorable, estoy tercer, cuarto arquero, depende como el técnico decida, estoy en el club más grande de Argentina, lo disfruto desde los cinco años que estoy, la gente que me conoce sabe que hace mucho tiempo que estoy, pero bueno, nada, esperemos que la semana que viene o la otra se resuelva y ya seguiremos trabajando, sea donde sea en River o en Madrid. ¿Qué crees que te daría el paso por Madrid? Recordemos que es un posible préstamo, ¿no? Me daría mucho, me daría mucho por una cuestión de continuidad y también conocer un nuevo fútbol, adaptarse allá y por ahí que a uno le vaya bien y tener nuevas oportunidades sería lindo, pero como te dije, estoy muy tranquilo, lo está manejando mi representante y también hay que saber que en River estoy en una posición favorable y hay que cuidar ese lugar. Augusto, muchas gracias. A ustedes, buenas noches. Bien, compañeros, ahí estaba la palabra de Augusto Batalla, arquero de River y también campeón del sudamericano Sub-20 que hace unos días nada más se ha disputado en Uruguay.